¿Y sabes qué? Ni siquiera habría entrado a esa tonta banda si yo no hubiera mentido por él. ¿Cómo dices? Les hice creer que era callejero. Toby no es callejero. Vive muy cerca de la feria. Cariñito, se acabaron nuestros problemas. ¿Te gustaría recuperar a tu mejor amigo? ¿Pero cómo? Tú solo escucha a tu amiga Dixie, ¿sí? ¡Guau, guau! ¡Esa nota fue más plana que la huella de un pato! ¡Empiecen otra vez! Pero, Cass, llevamos toda la noche. Y todo el siguiente día, si es necesario. No es cualquier espectáculo. El reclutador del teatro, Aubrey, nos va a escuchar. Desde el principio. Toby, ¿qué estás haciendo? Pues, es un grillo. ¿Qué te pasa, muchacho? No quieres ser una estrella. Pues, sí. Entonces, ¿por qué no actúas? Cass, es un niño. Solo se estaba divirtiendo. Si recuerdas la diversión, ¿o no? Tú ganas. Descansemos. Tomen cinco minutos. No te sientas mal, queridito. Cass solo ladra más de lo que muerde. Y si vuelve a gruñirnos, yo misma le pondré un bozal.